Ramona Cándida Díaz fue hospitalizada de emergencias por las tres puñaladas en la espalda y el costado derecho que le propinó su hija Ana Josefina Díaz, de 23 años, quien anda prófuga. Sostuvieron una discusión. Cuando yo le di la galleta para que no me hable así, llegó y dijo, ah, eso no es nada. Dile a los vecinos que te echen el rancho en la caja. Tiene un gringo para afuera, le compró cama, radio y me la dejó aquí. Y ella acostando hombre en esa cama y eso fue lo que yo le reclamé. El hecho ocurrió en la vivienda donde ambas residen, ubicada en el sector La Punta, en la española de Moca. La agresora usó un cuchillo de la cocina, el cual se lo pudo arrebatar un vecino, que eso ocurrió a la señora. Yo le dije, ven acá, párate ahí, no te vayas. Si tú la mataste, yo te voy a responder. Entonces ella me dijo, no, ella no se muere. Entonces yo la bruce y le quité el cuchillo y lo boté para allá. Y cuando mi mamá y mi papá las reempujaron, que yo llegue, porque yo venía llegando, era que la vi desangrando. Jura, jura, que ella se está desangrando. Ella dijo, no ven que la voy a terminar de matar. Y mi papá la bruzó a ella para quitarse. Y yo arranqué con ella para el médico, porque era desangrándose que estaba. Ramón está convaleciente, pero fuera de peligro. Pide a la policía apresar a su hija cuanto antes, ya que la misma le amenazó con matarla de todas formas. Carse, pido justicia, porque ella no es mi hija, es una cualquiera para mí. Y a Dios que me perdone. Pero yo no sabía que un hijo llegaba a este tramo. Desde Moca, provincia Espaillat, José Zapata, Uno Más Uno.